El Pueblo Haitiano Los Estados Unidos en conjunto con otras potencias provocaron un golpe de Estado. Están en suelo aiterno en beneficio de intereses ajenos a los derechos humanos de ese pueblo. Más bien, están al servicio de intereses multinacionales y del saqueo de los recursos y la fuerza del trabajo aiterno. El pueblo aiterno no necesita soldados y armas extranjeras. Necesita la solidaridad expresada en alimentos, medicamentos y misiones de ayuda sanitaria, de ingeniería educativa y humanitaria, dispuestas a trabajar codo a codo en apoyo de sus planes y propuestas. El pueblo haitiano se ha pronunciado en distintas formas en contra de esta presencia militar extranjera. En septiembre del 2011, el Senado de Haití votó unánimemente para su retiro antes de octubre del 2012. En todo el continente, cada vez más organizaciones y movimientos se suman al reclamo del fin de esta ocupación y la adopción de nuevas políticas de verdadero apoyo a los derechos y necesidades del pueblo de Haití. Es una especial vergüenza para nuestro país, que sufrió dictaduras que actuaron como fuerzas de ocupación sobre la propia población, estará cumpliendo este triste papel en territorio urbano. Argentina no puede mantener tropas haciendo en otro país lo que la propia legislación local le impide en su elección nacional. Por todas estas razones, los invitamos a acompañar este petitorio que hemos presentado en el día de hoy en la Cancillería, pero también lanzamos una campaña de firma en el día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Durante muchos años venimos siguiendo la situación del pueblo argentino. Siempre fue un país acudido por dictaduras, siendo el primer pueblo que se libera de las tropas napoleónicas en 1804. Y el primer grito en la independencia del continente. Sin embargo, sucesivos invasiones y situaciones en Haití lo han llevado a la situación actual. No dictaduras prolongadas como Duvalier y su hijo, más el intervencionismo permanente del gobierno de los Estados Unidos. Lo que reclamamos es el retiro y mediados en las tropas. Hace más de 8 años que están ahí y realmente no han contribuido al bienestar del pueblo. Por el contrario, han llevado muertes, violaciones. Todo esto se hace sin consultar con el pueblo haitiano. Se hacen cosas para el pueblo sin el pueblo. Se les imponen programas y cosas que el pueblo haitiano no conoce. Y recursos que no llegan. Entonces, hay que cambiar esto. Nosotros pedimos el retiro de las tropas y en lugar de mandar tropas, tienen que mandar médicos. ¿Cómo hace Cuba, por ejemplo? Cuba manda técnicos, médicos, educadores, ingenieros agrícolas. Y creo que esa es la forma de recuperar, de ayudar a ese país. Pero por favor, escuchen al pueblo. Si no saben escuchar la voz del pueblo, esto no tiene futuro. Así como tenemos dos visiones del país, tenemos dos visiones de Haití y tenemos dos visiones de la presencia de las tropas argentinas en Haití. Hay que decir que el primer comandante de la minutá se suicidó. Hay que decir que a las violaciones cometidas por soldados latinoamericanos hay que sumarle la muerte de soldados argentinos por andar en vehículos militares borrachos por Haití. Pero para tratar de describir de lo que estamos hablando, por supuesto, fuimos a la Cancillería a llevar nuestra posición, entendiendo que la posición de la Cancillería es diametralmente opuesta a la nuestra, entendiendo de que en el tema Haití se discuten otras cosas, como es la pertenencia de la Argentina al G20, como es el sostenimiento de negocios en territorio haitiano. Vamos a Haití y mirando la presencia de tropas de todo nuestro continente en ese país, son las similitudes que existen entre el golpe que se dio en Honduras en 2009 y el golpe que se dio en Haití en 2004. Y esto es algo que también el gobierno argentino se ha generado con todos sus contrapartes en el continente a olvidar. No solamente los dos precedentes fueron llevados en villanas a estas horas de la madrugada, sino son los mismos intereses económicos, hace algunos casos las mismas empresas involucradas, inversiones, la maquila en Haití, la maquila en Honduras, son una serie de elementos que nos ayuden, digamos, a recordar, si hacía falta, digamos, alguna ayuda a memoria, que efectivamente lo que pasa en Haití es lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Paraguay, o sea, la presencia ahí de intereses políticos, económicos, estratégicos, enormes. Yo creo que también tenemos que tomar nota de algunas cosas que dijo el embajador argentino. Es decir, qué cosa curiosa, ¿no? Que Haití es un país que no tiene confrontaciones internas, no tiene conflictos raciales, dijo, no tiene conflictos políticos, dijo, no tiene conflictos religiosos, no hay presencia de grupos armados. O sea, esto es lo que no confirmó el embajador esta mañana. Entonces, no tiene que preguntarse nuevamente, entonces, ¿qué significa? Bueno, lo que sí sabemos, otro tema que nos dijo, es que, bueno, Haití es un país pobre, ¿no?, pobrecito, Haití, siempre como nos quedamos diciendo. Y el problema real de Haití, nos dijo con mucha convicción, es la pobreza. A lo cual tuvimos que responder, como muchas veces hemos repondido, el problema de Haití no es la pobreza, es el proceso de empobrecimiento. Y es el proceso de empobrecimiento, de explotación, de saqueo, es lo que sigue hoy en Haití, bajo el amparo de la presencia de Minuta, con las tropas de todos y cada uno de los países de América Latina, con algunas notables excepciones. Venezuela y todo el Caribe jamás se prestó para apoyar la presencia de la Minuta. Entonces, adelante, pensamos por lo menos empezar con este territorio y con una tarea necesaria en los próximos tiempos de mayor difusión, de mayor comunicación con las organizaciones haitianas y ver qué iniciativas podemos lanzar en común. Reconocemos hoy que tenemos un especial desafío, tal vez una oportunidad, en el hecho de que Argentina se prepare para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo cual le va a ser un poquito más difícil esconderse detrás del argumento que no puede avanzar por falta de unidad de todos. va a estar en una posición, en cierto sentido, diplomáticamente andando para tomar iniciativas. La mirada de los países estos ricos parece que está un poco desviada. Y de todo lo que prometieron, nunca hicieron nada, pero sí lo que tienen es esta invasión, que aunque las autoridades argentinas dicen que no es invasión, efectivamente es, y es un arrasallamiento de lo que se quiere y se respeta, nosotros lo respetamos, la autodeterminación de los pueblos. ...de intervención, salario mínimo, como decía la compañera, del más bajo, 4 dólares el salario mínimo en Haití, 90% entre precarización y desocupados, reducción del 50% de todas las campañas que se hacían para la salud, para la educación, se reduce el 50% pero se mantiene la organización militar. No se solucionó, por supuesto, lejos se solucionó la epidemia de Cólera, después del huracán Isaac, aparecen los casos de malaria. Bueno, todas estas cosas se van a ir agravando, porque la mirada está puesta en la ocupación militar y no verdaderamente en apoyar y que el pueblo haitiano salga de la situación que está fundamentalmente puesta en esa situación por las grandes potencias. Esta campaña no es simplemente un hecho coyuntural, un hecho de una foto que nos juntamos, el compromiso es permanentemente ponerlo sobre la mesa, hacerlo visible, porque lo que se quiere lograr muchas veces, participar, hablar de soberanía y tener estas contradicciones, y hacer invisibles cuestiones que son muy graves. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que no podríamos dormir tranquilos si nosotros no emprendiéramos ahora con mucha firmeza esta campaña y para poner la mirada que los argentinos que solemos ser solidarios con otros países hermanos, pero a veces por épocas parece que nos olvidamos o nos cansamos y no tiene que ser así. Todos creemos acá en esta recomposición porque cada tanto recomponemos así a los tirones las comisiones de apoyo, de ayuda. No sé qué nos pasa a los argentinos. Está bien que acá tenemos problemas pero no son los que vive Haití como no son los que vive Honduras, como no son los que vive México. nosotros todavía, entre nosotros mismos, tenemos modos de salvarnos un poco más. Así que, bueno, yo creo que de acá tiene que cada uno de los que estamos acá tiene que ser la voz para otras personas, para que se arrimen, para que formemos un comité fuerte de apoyo a Haití y que realmente nos ayudemos a que primero que se vayan las tropas, primer paso, Argentina bien se podría ir. Porque si ellos dicen que no tienen tantos militares ahí, entonces qué hacen, ¿no? Más vale que hagan como Cuba y que manden médicos, maestros y que hagan toda una campaña para recomponer la economía y la vida social de este país. Así que, desde luego, agradecida, yo también, porque ya que caminamos juntos para muchas cosas, seguimos caminando para dar fuerza a Haití, para sacarla de esta situación de realidad que están viviendo. Gracias, compañeros. Bueno, entonces, estamos por finalizada la conferencia, los invitamos, en principio, no tenemos una fecha acordada de la próxima reunión del comité, pero les pedimos que se pongan en comunicación conectando con el CERPAR, con la serie de la capital, que son los dos lugares donde nos estamos reuniendo, a los fines de fortalecer ese momento. Entonces, vamos por finalizada la actividad y le agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la presencia. Muchas gracias.